Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas, que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Agradezco a sus familiares, agradezco la presencia de ustedes aquí y también la presencia de la señora Verónica, madre de John Cordero, quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio.